La motivación aparece solamente con levantarse por la mañana y ya empezar a intuir todo lo que hay por delante por jugar. Pero no, no creo que sea un partido similar al otro, creo que todos los partidos son diferentes y mañana tenemos un rival importantísimo que nos ha ganado 3 a 0 ahora en su casa, que nos ha ganado 3 a 0 en el partido de ida en la liga, que nos ha ganado dos finales, una por penales y una empatando en el minuto 93 y después en el alargue ganándonos muy bien. Así que está claro que es un lindo desafío. No lo había contado, pero lo voy a contar. El otro día en el Santiago Bernabéu, después de perder 3-0, lo único que se escuchaba en el Bernabéu era la afición Atlético de Madrid, a 4.000 personas cantando el himno a capela y eso me pone la piel de gallina. El otro día, después del partido de Leibar, la gente quiso mostrarnos su cariño, quiso mostrarnos su apoyo y esta noche cuando lleguemos al hotel nos van a dar el último aliento. Entonces son cosas con las que me identifico y solo nos queda demostrar en el campo que estamos a la altura de nuestra afición.